Over the mountains, across the sea, And the girls are waiting for me. The gold river beyond every cloud... Interrumpimos este programa para llevarles este boletín. Cuatro personas, tres de ellas identificadas como cantantes de fama nacional, murieron esta mañana en un accidente aéreo 5 millas al norte de Clear Lake, Iowa. Mary Halley, de 22 años, de Lubbock, Texas. Richie Valens, de 17 años... ¡Hola, chingue! ...y J.P. Richardson, de 29, de Louisiana, producido profesionalmente como Big Papel. ¡Bob! ¿Oíste? ¿Oíste lo que dijo el radio sobre Richie? ¿Segura que dijo Richie? ¡Dios mío! ¿Cómo estará Connie? ¡Bob! Susie, ¿qué está pasando? Es mejor que te sientes, dona. ...había tenido solo un éxito a nivel internacional... ...entendemos que Halley fletó el avión porque el autobús contratado para la gira se había descompuesto varias veces y no tenía calefacción. La avioneta de un solo... ...especócalera de la principal de Clear Lake poco después de la una de la mañana. El más joven de los músicos fallecidos al estrellarse el avión era Richie Valens. A los 17 años, este joven de Pacoima, California, había llegado a la cima de la popularidad con sus éxitos Dona, La Bamba y Come On, Let's Go. Valens estaba aún en la secundaria cuando fue contratado por la grabadora Delphi y ahora, apenas ocho veces más tarde, Richie Valens ha muerto. No, no, no me riegi, no me riegi, pa, no me riegi. Tecnica. No riegi, no me riegi, pa, ai Dios. No, 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 no. Porque aquí en San Fernando Valley, y tal vez en la nación entera, el nombre de Richie Valens vivirá para siempre. Richie! 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 Richie!